Un viejo blu, un viejo blu, me hizo recordar, en su necudad, momentos de mi vida, momentos de mi vida, y mi primer amor, mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, y mi mejor de hoy. Un viejo blu, 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 un ¡Aguanta! ¡Qué mejor me voy! ¡Oh, viejo tú! ¡No sé por qué! ¡Qué imaginé! ¡Que estamos unidos! ¡Que estamos unidos! ¡Sí! ¡Me sentí mejor! ¡Qué mejor me voy! ¡Ay! ¡La sola vida! ¡Qué mejor me voy! ¡Me voy! ¡La sola vida! ¡Qué mejor me voy! ¡Qué mejor me voy! ¡Qué mejor me voy! ¡Qué mejor me voy!